Esta actividad que congrega a miles de personas estará nutrida de grandes artistas nacionales, entre los que se destacan Iyapu, el humorista Dino Gordillo, María Jimena Pereira, Caterin Orellana, el grupo Tropical Ráfaga, entre otros. La gran novedad es que este año se realizarán shows musicales en las zonas rurales de la comuna con la finalidad de descentralizar esta sana entretención. Este viernes, la caravana de artistas estará en el Estadio San Manuel y este sábado 13 llegará a la Plaza de Milipilla para celebrar el Día de los Enamorados. El calendario se completa el viernes 19 de febrero en Boyenar, sábado 20 en Milipilla, 26 de febrero en Las Palmeras de Culiprán y todo se cierra el 27 de febrero en la Plaza de Milipilla. Los organizadores han cuidado todos los detalles para que los eventos sean de gran calidad, entre ellos amplificación, iluminación, escenario monumental, coordinación con carabineros y servicios de urgencia, guardias profesionales, vallas de seguridad, entre otras. Todos los eventos son gratuitos y se espera la concurrencia masiva de toda la comunidad. Vamos a tener actividades de verano entretenidas, gratuitas, para toda la familia melipillana, con mucha seguridad, mucha coordinación con Carabineros y la PDI. Vamos a tener actividades masivas, no solamente en la Plaza de Armas, que es el centro cívico de nuestra comuna y de la provincia de Milipilla, sino también en comunidades rurales. Vamos a estar en San Manuel, en Codigua, en Boyenar. Es muy importante descentralizar las actividades culturales y recreativas y por eso hemos hecho un esfuerzo importante de recursos, de organización, para estar en distintos puntos de nuestra comuna. También vamos a estar en Culepras, vamos a estar en distintos lugares rurales y especialmente también en la Plaza de Armas para toda la zona urbana de nuestra comuna. Así que estamos muy contentos de iniciar esta actividad el día viernes. Así que vamos a tener un verano muy entretenido, muy alegre, con mucha seguridad, con muy buena iluminación de primer nivel, muy buena amplificación y buenos artistas. Así que a pasarlo bien, esa es la invitación a todas las familias de Milipilla. En cada punto de nuestra comuna vamos a tener actividades. Así que estamos muy contentos de hacer esta invitación a los melipillanos. Para este viernes en San Manuel se anuncia la presencia de los Reales de Plata, Pipo Arancidia y Cecilia. En tanto, este sábado 3 en Plaza de Armas, se presentarán María Jimena Pereira y los Galos.